tú piensa si realmente uno puede conducir con el dispositivo con el coche así estamos parados en un semáforo tú piénsate si realmente esto ayuda a la conducción no sería mejor tener la opción de mute de si quieres activarlo tú de manera propia el que te salte o no realmente merece la pena conducir así o es mejor casi darte un golpe por decirlo de alguna manera porque hayas calculado mal a nivel de aparcar porque tú dime a mí cómo vamos a estar así 20 minutos cada vez que te detienes salta el sensor cada vez que te detienes una vez que aceleras a los 34 segundos se para evidentemente no se puede conducir con el teléfono a la mano por lo tanto no lo voy a hacer pero es para que os deis cuenta de la locura que es y seguimos ahora parece que ha parado adiós gracias y me dejan este semáforo poder disfrutar de cero sonidos pero yo creo que deberían regularlo y que si quiere que saltar al testigo de fallo o lo que fuera pero que realmente pudiéramos parar si queremos el sonido